La Cooperativa Fernheim, producción y medio ambiente en armonía y Lácteos Coop, el sabor de la familia, presentan Paraguay Salvaje. En el episodio de hoy viajamos hasta el Chaco Bajo, buscaremos y tenemos la esperanza de encontrar los reptiles que son más comunes en esta región del país. Los reptiles son criaturas con una gran capacidad de adaptación y han evolucionado para ocupar una increíble variedad de ambientes. Pueden encontrarse reptiles en cada clase de hábitat concebible, desde la región más seca y calurosa hasta la selva más húmeda y vaporosa. Son especialmente comunes en las regiones tropicales y subtropicales, donde las altas temperaturas y la gran diversidad de presas les permite crecer con fuerza. Entre las plantas encontramos un grupo de recién nacidos yacarés. Caimán yacaré es el nombre científico de esta especie, comúnmente conocido como yacaré negro o en guaraní, yacaré jú. Estos animales son muy territoriales y en el caso de que se sientan amenazados, actúan con agresividad y sin dudar un segundo. En este caso, por ejemplo, la madre protege muy bien a las crías, advirtiéndonos que no nos acerquemos ni un paso más. Esta mamá yacaré aparentemente ya tuvo enfrentamientos, por lo que pudimos notar le falta el ojo derecho, el cual es un signo de que lo ha perdido en alguna lucha por proteger su territorio. Los reptiles normalmente no tienen como característica ser protectores de sus crías. Sin embargo, los caimanes y cocodrilos nos sorprenden con este comportamiento. Las crías de caimanes, después de pasar 60 días en el huevo, rompen el cascarón. La madre los acoge entre sus afilados dientes y los lleva a las orillas del río o de la laguna donde nacieron. Luego ella se encargará de cuidar sus crías durante el primer año de vida. Durante ese tiempo, ellos permanecen lo más cerca posible de la madre o del yacaré adulto hembra, ya que ellas son capaces de cuidar también de otras crías, mientras la madre biológica se ausenta en busca de alimentos. Nunca hemos visto antes una madre de yacaré que salió del agua para atacar con el fin de proteger su cría. Otro de los reptiles que podemos encontrar comúnmente en el chaco es esta tortuga acuática, ya que en esta región del país contamos con varias lagunas y zonas pantanosas. Tengo en mi mano una tortuga de pantanal, una tortuga acuática. Su nombre científico es Acantocellis macrocefala, que significa grande cabeza. Estas especies tienen la posibilidad de meter la cabeza hacia un lado, a diferencia de las otras que meten la cabeza de forma central, hacia adentro. Su alimentación consiste en insectos acuáticos, renacuajos, caracoles y hasta inclusive peces pequeños. Estas especies migran desde el río Paraguay a través de las canaletas de los caminos. En este momento hay un grupo que se reproduce aquí. Dotadas de fuertes y robustas patas, que están cubiertas de anchas escamas, grises por encima y amarillas por debajo. Estas tortugas se alimentan comúnmente de caracoles, reñacuajos e insectos acuáticos, aunque como especie oportunista no desprecia pequeños peces y ranas. Y como de costumbre, luego de observarla y aprender bastante, liberamos a esta joven tortuga en su hábitat natural. Mientras seguimos en busca de más reptiles en nuestro Bajo Chaco, nos acercamos a cada laguna o aguada que haya por los alrededores, observando detenidamente, hasta percatarnos de ciertos movimientos entre el Camalotal. ¡Qué bueno! Acá encontramos una familia completa de caimán y acaré. Es muy poco común encontrar esto. Hay aproximadamente 10 juveniles y la madre que también se encuentra por ahí escondida bajo los camalotes para defender a sus crías ante cualquier peligro. Estos pequeños yacarés caminan sobre las hojas de los camalotes, aprovechando el sol, ya que como son animales de sangre fría, su metabolismo no autorregula su temperatura corporal. Así, cuando hace frío, necesitan una fuente externa de calor. La hembra adulta no los pierde de vista en ningún momento, ya que es una excelente cuidadora de estos pequeños, pero mucho más tranquila que la madre que encontramos antes. Los yacarés, al igual que muchos animales que necesitan de agua para subsistir, también utilizan plantas acuáticas, como estas que se conocen comúnmente como lechugas de agua, y les sirve para ocultarse. Estas plantas flotan en la superficie del agua, y sus raíces cuelgan sumergidas debajo de las hojas flotantes. El Chaco es un lugar en el que en cualquier época del año hay flores. Pueden crecer casi en cualquier rincón, así como también a orillas de las lagunas. El ecosistema en este lugar es tan característico, que comúnmente podemos ver restos de seres vivos propios de aquí, que han culminado su ciclo vital. Cada uno de estos elementos hacen que todo este entorno constituya un sistema natural tan hermoso y completo, dándole un ambiente único a nuestro Bajo Chaco. Visiten el Beef Shop de la cooperativa Fernheim. Disfruten con su familia y amigos la famosa y rica carne de frigo Chaco. Pueden elegir de una gran variedad de sabrosos y sanos productos lácteos co-op. Prueben nuestros productos parificados de recetas alemanas. Descubran las frutas del campo, los productos naturales y las especialidades caseras. Nos vemos en el Beef Shop Avenida España, Kasi Kubitschek. Llegó Campela Más Chía. Soy el Dr. Vacante y recomiendo Campela Más Chía. Campela es una bebida láctea, baja en sodio y libre en gluten. Chía disminuye los triglicéridos, controla la hipertensión y reduce el colesterol. Campela Más Chía es un excelente complemento para una dieta saludable. Campela Más Chía, encuéntrelo en sus tres sabores, vainilla, frutilla y banana. Con la calidad de lácteos co-op, el sabor de la familia. Paraguay Salvaje, el programa nacional sobre la maravillosa naturaleza paraguaya, presenta los EDVD. Cada uno contiene tres capítulos en dos idiomas. Paraguay Salvaje, trae la belleza única de nuestro país en su casa. Los EDVD ya están en venta. Adquiéralos en el lugar más cercano. El Bajo Chaco es característico por sus sabanas inundadas en ciertas épocas del año. Aunque hay abundante diversidad de animales en este lugar, resulta bastante difícil de encontrarnos con alguno. Por eso a veces planeamos ciertas estrategias para permanecer en el mismo lugar por un largo periodo de tiempo. Y así aumentar la probabilidad de ver animales silvestres. Desde esta altura, sin embargo, pretendemos divisarlos sin que ellos se percaten de nuestra presencia. O por lo menos no nos consideren como una amenaza. El mejor momento para encontrar reptiles, por ejemplo, es antes de cada lluvia. Y justo coincidimos con que está a punto de llover. Esperemos que esta situación nos traiga mucho éxito. Y podamos encontrar algunos reptiles. Mientras tanto, deleitamos nuestra vista con estas hermosas aves. Muy características también de nuestro querido Chaco. Se trata de un grupo de miteria americana. Se lo conoce en nuestro país como Tuyuyú. Y es un ave ampliamente distribuida por las regiones cálidas de América del Sur y Centroamérica. Es de hábitos tanto diurnos como nocturnos. Aunque son más difíciles verlos durante la noche. Durante nuestro recorrido se nos viene la lluvia. Aunque la estábamos esperando en cualquier momento. Siempre es una sorpresa que llueva en el Chaco. Y de una manera aún más inesperada, nos encontramos con una hermosa tortuga de tierra. Con mucho empeño y llena de barro en las patas, intenta terminar de cruzar la ruta. Esta tortuga recibe el nombre científico de Chelonoiris carbonaria. Y es conocida comúnmente como tortuga de patas rojas. Es realmente un gran privilegio encontrarnos con este hermoso reptil. Ya que gracias a su lentitud, nos permite estar tan cerca de él como lo es casi imposible con otros miembros de este grupo. Esta familia de tortugas retrae la cabeza adentro del caparazón. A diferencia de la que vimos anteriormente, que la esconden doblando el cuello lateral al cuerpo. La tortuga de patas rojas es de hábitos diurnos. Siendo más activa durante la mañana y el atardecer. Durante las horas del mediodía, tienden a esconderse bajo la sombra. Habita en las selvas húmedas y bosques no inundados. Ya que son especialmente terrestres. Son animales muy tranquilos y poco tímidos. Gracias a eso, tenemos la oportunidad de tomar increíbles fotografías de esta hermosa tortuga. Esta especie de tortuga normalmente mide de 40 a 50 centímetros de largo. Y podría pesar entre 15 a 20 kilogramos. Tamaño que podría variar según su distribución. En el Chaco, luego de las lluvias, es muy difícil. Porque el suelo es muy lodoso y al mojarse, se forma como una masa pegajosa y resbaladiza. De esta misma manera, se encuentra una gran cantidad de barro por las patas de esta tortuga. Por fin termina de cruzar y se dispone a entrar nuevamente al bosque. Mientras nosotros la dejamos en libertad y seguimos nuestro recorrido. De la misma forma, nuestra tortuga de patas rojas se aleja en busca de un lugar seguro. Dentro del bosque existen muchos lugares que pueden usar como refugio. Ella se alimenta de hierbas, hojas, frutas maduras, hongos y flores. También pueden comer insectos o carroñas. Es muy importante la variedad de alimentos para una buena nutrición. Y eso se ve reflejado en su caparazón. Esta especie forma parte de la dieta del yaguareté. Siendo este casi su único depredador. Además de tener otras amenazas como el mercado de mascotas. Tuvimos el gran privilegio de observar el nacimiento de tortugas. Las hembras depositan sus huevos en huecos que ellas excavan. Y la apuesta puede ser de 2 a 7 huevos por vez. La temperatura ambiente a la que es incubado determina si será hembra o macho. Y la incubación depende de su distribución. Durando en el norte de Sudamérica con su clima agradable en promedio de 130 días. En el Chaco hemos documentado hasta 300 días. Estos hermosos y valientes pequeños se valen por sí mismos desde el momento en que rompen el cascarón. Cada una abandona el nido y se aleja independientemente unas de otras. Este proceso puede durar varias horas. Durante la incubación, las tortugas están dobladas ajustándose a la forma de su huevo. Por eso cuando nace una tortuga, el caparazón está todavía blando. Llevará unas semanas hasta que el caparazón se endurece. Y cumplirá su función de proteger la tortuga. Lo que hace a la tortuguita una presa fácil para muchos animales. Son muchos los peligros y las situaciones que deberán pasar estas pequeñitas para sobrevivir en estado salvaje. Paraguay salvaje, el programa nacional sobre la maravillosa naturaleza paraguaya, presenta los EDVD. Cada uno contiene tres capítulos en dos idiomas. Paraguay salvaje trae la belleza única de nuestro país en su casa. Los EDVD ya están en venta. Adquiéralos en el lugar más cercano. Llegó Campela Más Chía. Soy el doctor vacante y recomiendo Campela Más Chía. Campela es una bebida láctea, baja en sodio y libre en gluten. Chía disminuye los triglicéridos, controla la hipertensión y reduce el colesterol. Campela Más Chía es un excelente complemento para una dieta saludable. Campela Más Chía. Encuéntralo en sus tres sabores. Vainilla, frutilla y banana. Con la calidad de lácteos co-op. El sabor de la familia. Visiten el Beef Shop de la cooperativa Fernheim. Disfruten con su familia y amigos la famosa y rica carne de frigo chaco. Pueden elegir de una gran variedad de sabrosos y sanos productos lácteos co-op. Pruebe nuestros productos parificados de recetas alemanas. Descubran las frutas del campo, los productos naturales y las especialidades caseras. Nos vemos en el Beef Shop Avenida España, casi Kubitschek. Paraguay posee una rica y maravillosa fauna. Por eso queremos hacer un llamado de conciencia. El deseo de tener y cuidar animales como mascota es muy común para todos nosotros. Pero debemos tener en cuenta que si compramos animales silvestres, estamos ocasionando que se extraigan cada vez más de su hábitat. Frecuentemente se puede observar que los animales que nos ofrecen nos dan lástima y así nos intiman comprarlos. Pero esta es una parte nada más de la estrategia de estos comerciantes. Y con cada uno que salvamos, estamos condenando a que muchos más sean arrebatados de su hábitat natural. Seguimos nuestro recorrido siempre manteniéndonos alrededor de las lagunas y estanques. Estas aguadas son esenciales para este y otros grupos de animales. No solo por el hecho de ser un líquido vital de gran importancia, sino porque alberga gran fuente de alimento para muchos grupos. Algunos reptiles capaces de nadar, por ejemplo, se alimentan de renacuajos y de esta manera actúan como importantes controladores biológicos de estos anfibios. Esta ágil serpiente goza en este momento de un gran banquete, ya que la cantidad de renacuajos que habitan en esta laguna es inmensa. Las fuentes de alimentos que se pueden encontrar en estos espacios de agua no solo son renacuajos, sino consisten también en caracoles, peces e insectos acuáticos, entre otros. Los cuales forman parte de la dieta de muchos reptiles, entre ellos serpientes y caimanes. Hay épocas en que estas criaturas aumentan enormemente su población, especialmente en épocas de lluvia, y esto hace que muchos reptiles lleguen hasta estos lugares en busca de alimentos. Los caimanes, por ejemplo, son animales que viajan grandes distancias constantemente en busca de agua, ya que en épocas de sequía se ven obligados a hacerlo para poder sobrevivir. En este lugar, habíamos estado anteriormente hace algún tiempo, y el nivel de agua no estaba tan bajo. Y a medida que baja el agua, también se agotan los recursos alimenticios. De modo que no pasará mucho tiempo hasta que estos jóvenes caimanes emprendan un viaje en busca de otra fuente de agua con más recursos. Esta resulta una tarea de supervivencia bastante difícil. Aunque la madre no los abandonará, tal vez solo unos pocos de esta multitud llegarán a soportar el camino hasta conseguir un nuevo lugar donde habitar. Los caimanes tienen una muy buena adaptación a la vida acuática. Los ojos, las fosas nasales y oídos están ubicados en la parte superior de la cabeza. De modo a mantener el cuerpo sumergido y poder ver, oler y oír con solo sacar a la superficie una pequeña porción de la cabeza. Volvimos al mismo lugar donde habíamos estado hace aproximadamente dos meses y encontramos que los juveniles de yacaré que habíamos visto están un poquitito más crecidos de tamaño, o sea que están teniendo aproximadamente tres meses de edad. Y un dato muy curioso es que se encuentran todos en el mismo lugar, en la misma laguna donde la habíamos encontrado. Se cree que estos reptiles presentan cierto grado de filopatría. Esto significa que tienden a permanecer en el lugar donde nacieron durante su etapa de crecimiento y las condiciones ambientales lo permiten. Siendo uno de los reptiles más temidos y poco queridos, los caimanes tienen una extraordinaria forma de vida que los convierte en seres especiales y muy interesantes. Los reptiles cumplen una importante función en sus hábitats, manteniendo la estructura y el funcionamiento del ecosistema a través de actividades como depredación selectiva, reciclado de nutrientes y la manutención de recursos hídricos. Y esta es una pequeña parte nada más de la maravillosa y diversa fauna que tenemos de reptiles en nuestro Chaco Bajo.